bueno mi gente el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden tener este arco súper roto utilizando un nuevo glitch como ya pueden ver este arco lanza flecha en diferentes direcciones lanza cinco flechas es un arco totalmente roto o sea no deberías lanzar esas cinco flechas esto es con un glitch que se logra y verán cómo puedo lanzar cinco flechas en diferentes direcciones así que le voy a mostrar cómo pueden conseguir un arco como este para que hagan un daño súper increíble como pueden ver este arco pega 50 multiplicado por 5 por la cantidad de flechas que lanza así que ya saben gente no se vayan para que se enteren de este nuevo glitch viendo este videito bueno mi gente ahora le voy a mostrar cómo pueden conseguir ese arco súper roto para eso vamos a utilizar un glitch de transferencia de bonus de un arco a otro para poder realizarlo lo que necesitamos es tener un arco con el bonus que queremos y un arco que no tenga nada que en mi caso sería este de aquí también tener al menos dos armas en su inventario luego tener una pared como ésta si no sabes cómo conseguir una pared como ésta puedes venir al fuerte vigía en el aquí en esta parte podrán entrar al refugio que se encuentra en el medio que sería el sótano muy fácilmente pueden venir a hacerlo aquí si no encuentran una pared muy cómoda ésta está súper genial para este tipo de clichés antes de comenzar con el glitch les voy a mostrar esta cosita para que tengan una idea de cómo funciona presionamos el botón zl una vez abierto el inventario lo que vamos a hacer es aplicar el botón de la pared ahora le muestro nos colocamos de frente a la pared giramos nos ponemos de espalda a la pared presionamos el botón zl y dejamos presionado y pulsamos tres veces el botón de activa uno dos y tres listo ahí está ahora lo que procede es abrir nuestro inventario presionando el botón de más una vez abierto el inventario lo que vamos a hacer es equipar el arco al cual queremos transferirle el bonus en mi caso es este de aquí le voy a equipar luego voy a ir a la parte donde están las armas selecciono el arma que tengo equipada y le doy a descartar y descarto cualquier otra más regreso a la parte donde están los arcos equipo el arco que tiene el bono le voy a equipar y ahí mismo también le doy a descartar a ese mismo arco regreso y equipo entonces el arco que quiero transferirle el bono ahí está y ahora lo que voy a hacer es presionar el botón de más dos veces súper rápido una vez hecho eso debería funcionar y salir de esta forma está un espacio vacío también en la parte de las armas tendría que estar vacía las armas que descartamos entonces ahora voy a descartar este arco el arco que tenemos equipado el cual se supone que le pasaríamos el bono le voy a descartar presión el botón de b y ahora solamente me queda seleccionar los objetos que están en el suelo y debería haber funcionado el glitch y como pueden ver mi arco mi arco de la guardia tiene el mismo efecto que el arco bestial tiene cinco flechas puesta en ese arco esto es imposible de conseguir de forma normal esto solamente se puede conseguir con este glitch mi gente así que ya sabe mi gente traten de hacer este grillo más pronto posible me dejan saber en los comentarios si le funcionó si encontraron una forma mucho más fácil de realizarlo y nada solamente me queda decirle que revienten ese botoncito de like y como siempre digo nos vemos en la próxima